¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por los comentarios, nos ha ayudado muchísimo del algoritmo, sigan aventando sus comentarios, por favor, por favor, y continuamos con las dinámicas en comentarios, esta está muy buena, la persona que comente una idea para carta de ánimo, que sea una que digamos, ¡Ah, esa carta de ánimo está chida hacerla! Nada más tiene que poner una carta de ánimo sobre esto, la más creativa se lleva esta taza que tiene doble uso, aquí no promocionamos el uso de ninguna de estas cosas, pero es para tomar café y aquí le puedes poner tabaco. Es una taza que a la vecina le molestaría mucho. Aquí le puedes poner tabaco y aquí le tapas y entonces tomas café y te tomas tu tabaco. La vamos a mandar. ¡Ah, se pueden poner otras cosas! ¡Ah, bueno, pueden poner tabaco o moler unos chetos, lo que sea! Lo que a usted le guste. No estamos pronunciando el uso de eso, pero de verdad, muchas gracias a nuestros amigos de Ripandip México, síganos en Instagram que nos están ayudando con estos regalitos. Y pues ahora, ese es suyo, comenten, nada más es eso. ¡Hermosillo! Nos vemos este 24 de febrero en el Auditorio Inam a las 8 pm, compren sus boletos, va a haber un invitado especial bastante, bastante chido. Si no les gusta, le regresamos un dinero y ahora sí, ya terminan los anuncios parroquiales. No olviden agregar su comentario, compren sus boletos para Hermosillo y las playeras, bueno, las pueden comprar en el link que les aparece ahí, sean los primeros en tener, les primeres en tener sus playeras. Hay otro color, ¿no? Hay rosa también. Hay naranja, rosa azul. Hay naranja, azul, me parece que hicieron en morado, y son las nubecitas abrazándose, dándose ánimo, así como la banda dándonos ánimo, como, oh hippie. Está también en naranja, miren qué chido. Como quisimos hacer una aberración a los colores primaverales. La colección de primaveras. Sí, primaverales, pero como con otro tipo de tonos, ¿no? Y es todo, ahora sí, vámonos con la bienvenida al programa. Disculpen ustedes que esté tan seccionada toda esta entrada, pero muy necesarios los avisos. Entendé, porfa. Bienvenidos a Ánimo en su episodio número 14. Rodrigo, güey. Rodrigo tiene que hacer una limpia, güey. Ajá, yo tampoco creo en esas cosas, pero Rodrigo tiene que hacer algo. No le pierdes nada en intentarlo, güey. Quien esté escuchando esto, en este momento hay una imagen del pie hinchado de Rodrigo, se lesionó jugando fútbol. Mira, te voy a decir una cosa. Lo he admitido aquí, ahorita no estoy haciendo ejercicio ni nada. Yo fundé, la oficina en la que trabajamos se llama WIFAM. Porque WIFAM, soy un hippie de mierda. Yo fundé el WIFAM Football Club. Fui a jugar una vez y no volví a ir. Tengo aquí el video. Creo que es momento de poner ese video, ¿verdad? Sí, es un momento perfecto para poner ese video. Lo voy a poner después de la carta. El caso es que soy yo haciendo un berrinche en una cancha porque me tocaron. O sea, no un berrinche de que peleándome con alguien, sino en el piso así. Y de ahí no volví a ir. Pero Rodrigo no ha dejado de lesionarse. Entonces, Rodrigo ahorita está lesionado y posiblemente se convierta, y ya se lo dije ayer, en el pendejito de las muletas, güey. No se lo he dejado de decir desde ayer, güey. Porque aparte ya trae su ciática. Pobrecito, ahorita sí anda chueco el rojo. No mames, vas a ser el pendejito de las muletas, güey. Verga, compadme eso, güey. No pongo la bota, güey. No me dejaron que la bota dos mal. Güey, estoy yo molestando a Ravio desde ayer. Hoy hablé por teléfono y le volví a molestar con lo mismo. Le dije, vas a ser el tarjeto de las muletitas, güey. Y que ya ni vengas de tour con nosotros. Solo nos vas a retrasar. En fin. Esta carta está muy cursi. Está muy cursi. Y les voy a decir de dónde surge honestamente. En el episodio pasado, Isabel, lo comentamos que me dijo. Oye, ¿y esas cosas se las invitas tú o qué? No, son cosas que o he leído o me han dicho terapeutas. Google es sobre el contacto significativo y no aparece nada. Pero tengo muy claro, el terapeuta hippie lo que me enseñó acerca del contacto significativo. Y más bonito, practicándolo. Sueno súper hippie ahorita, pero háganme caso, por favor. Practicándolo, he aprendido un poquito de él. Entonces, es una cosa que en sí es un concepto que no aparece en Google. Pero que al ustedes escuchar, se van a poder relacionar con él. Y procure eso en la carta. Quedo muy cursi. Pero esta es la carta sobre el contacto significativo. Y luego, empieza así. Eso. Ay, me pongo nervioso antes. La importancia del contacto significativo. Empecemos por, ¿qué carajos es el contacto significativo? ¿Alguna vez te ha pasado que tienes conversaciones con un amigo o un familiar que resultan más profundas de lo normal? Hasta se cuentan cosas que jamás se contarían, abren sus sentimientos y se dicen cómo se sienten para terminar en un abrazo. Eso es el contacto significativo. Lamentablemente, por lo general, el humano se atreve a este nivel de pláticas profundas una vez que se encuentra desinhibido por el alcohol. ¿Por qué no perseguir esto siempre? ¿Por qué no conectar con la gente de manera natural? De manera real. El contacto significativo es algo que se da entre tus compas, tu tribu, tu tropa, porque existen varios lazos de confianza que los conectaron. Pero definitivamente, es algo que se puede hacer crecer con el tiempo. Para hacer que llegue, solo basta tomarnos un poquito más en serio la vida y dejar de sostener conversaciones donde criticas a la gente para sentirte mejor que él. A mi percepción, no hay nada más patético que reunirse con una persona o varias para desmenuzar a otra persona por algo y así sentir que su vida es superior. ¿Por qué no mejor buscar en esas conversaciones el contacto significativo? Quitando a Charlie, el personaje que interpreta a Brendan Fraser en el juego, Yo quiero saber cómo te sientes tú. Quiero saber qué piensas de ti y de cómo se te presenta la vida en este momento. No quiero un ensayo sobre el mundo actual y todas las personas en el que odias. Eso no me sirve porque no me llena. Me llena saber cómo estás y cómo te sientes para poder entrañar una conversación humana, poder conocernos a fondo y descubrirnos mejor poniendo nuestros sentimientos sobre la mesa y de una manera muy, pero muy importante, disponernos también a escuchar los sentimientos de la otra persona involucrada en la conversación. Si bien mucha gente se animará a confesar sus cursilerías en la peda, tú puedes procurar quien busque ese contacto con las personas a su alrededor en muchísimos momentos más, porque eso es lo que nos hace más humanos. Lo más hermoso del contacto significativo es que es como una plantita que se puede regar. Pero no solo eso, el mundo está lleno de amistades llamadas plantitas que están esperando ser descubiertas mediante ese contacto. Y lo único que hace falta es tu disposición para hacerlo. Está en el humano, está en nosotros poder rodearnos de personas con las que tengamos un contacto que va más allá de una noche de diversión. Estas conversaciones, estos sentimientos puestos en la mesa son lo que nos nutren, lo que nos hace más humanos, lo que nos permite tener, como lo dice su nombre, un contacto que va más allá, un contacto que se quede en nuestras memorias y además alimente el alma. Un contacto que, como lo dice su nombre, es significativo. Está súper hippie, súper cursi. Bastante, bastante. Y se me ocurrió porque... Ya había escuchado el concepto varias veces y es algo que procuro perseguir mucho en mi vida, como amistades sinceras con las que sostengas conversaciones chidas, como que esos momentitos que te nutren más que como lo dice la carta de estar... Luchando es madre, ¿no? Luchando es madre, ¿no? Mira, echando es madre sí vale, güey, pero que te reúnes a ver... Güey, ya viste lo que fulano es. O sea, el chismecito. Te pones a burlar, el chismecito, como que... Prefiero más saber cómo estás, güey, y qué opinas de lo que está pasando a tu alrededor. Claro, es que luego es más fácil hablar de cómo están los demás, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? Ese es el tema. Y lo que sucede, sin spoilear la película de Joel, vayan a verla, La ballena con Brendan Fraser, le van a dar el Oscar a Brendan Fraser por esa cosa. Aquí están las apuestas. Y prácticamente todas las conversaciones que suceden en esa película son contacto significativo y permite mediante conversaciones la redención de los personajes como humanos. Ok, o sea, ¿cómo avanza más uno en esos...? Avanza en absoluto, sin spoilear. Todos los personajes avanzan mediante conversaciones de contacto significativo. Todos. Ya. Son conversaciones que si no las tienes luego, o sea, sí despiertan, ¿no? Si te cae un 20 y cosas así. Pues son las famosas, las que estaban en la pasada, de las que se ven más en cajeta. O sea, que son como más difíciles de atravesar o un poco más complejas de atravesar, pero al final valen la pena. Ok. Y te digo, me lo decía justo una psicóloga me dice, lamentablemente, especialmente en la cultura mexicana, requiere de seis tequilas para empezar a decirse... Claro. Hermano. Sí, te quiero. Sí, te quiero. Sí, papá, güey, esa vez, güey. Estamos. Te quieres ver a tus compas a las pichos tres de la mañana en una palapa en Acapulco para consultar a los dos. Y en ese entonces me di cuenta que... Que se ve que se me hagas porque cuenta, güey. Es como... Y te da convers... Te sientes bien de esas conversaciones. Al día siguiente no dices... Ay, qué pena. Ay, güey, qué rica plática. Se echaron esos mis reyes en la palapita, ¿no? Sí, ahora eso, pero sin cruda. Ajá, ahora eso, pero sin cruda. Y de una manera natural. De nuevo, como lo decía en el episodio de Isabel, ¿no lo estás persiguiendo todo el tiempo? Sí, también puede ser invasivo, ¿no? Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, güey? ¿A poco te conviertas en eso? Sí, que ya no quiero ver ese, güey, porque siempre me... Sí, yo... Ay, un marzo, me soportaba. Ya empezó a estar descansos, güey. Empezó con unos Birkenstock que ya le dejaban el pie negro, güey. Ya trae un collar de conchas pegadito aquí. ¿Sabes, chico? No es en Google, es un concepto que en mi cabeza y yo nos dábamos una vez, güey. Nada más es eso, es como puedes tener conversaciones bonitas y puedes de repente hacer que sucedan esas cosas naturalmente y es ejercicios tan sencillos como una mesa en donde esté toda la familia, dices, vamos a empezar a agradecer por lo que está a la derecha. Ya ves, te toca el primo con el que casi ni te llevas. Sí, claro, dices eso. Ah, puta madre. A ver, y algo te inventas, güey. Sí, algo, algo. ¿Sabes el código turboyente que existe? Un contacto significativo entre tu familia o los seres allegados con los que tú tienes una interacción con los que conectas. O sea, esa mierda naturalmente existe, güey. ¿Y cómo, o sea, no hay que buscarlo tan activamente, pero qué trucos puede haber para encontrar esos momentos, no? O sea, como, porque sí es raro empezar una plática así. O sea, llegar con alguien y decirle, ábrete conmigo, es complicado. No, no es ábrete conmigo, es, vamos a dar un rol, güey, vamos a echar un café, güey, ¿qué me cuentas, güey? Y entonces, en esa conversación, procurar evitar, güey, lo que pasa es que Luisito Comunica se vendió, güey, es que, güey, está bien que la gente diga lo que siente, güey, ¿no? Pero como que no, de repente no deberíamos sentarnos a hablar de eso, güey. Sí, claro. O sea, sí está rico hablar la chingada, güey, pero de repente es bonito. Buscar en esas personas con las que tú sabes que tienes conexiones, poder tener esas conversaciones bonitas. Y las puedes ir llevando tú, ¿no? O sea, muchas de estas pláticas seguro empiezan hablando del clima. Ni siquiera estoy, exacto, ni siquiera estoy diciendo que persuasas la plática, sino que persuasas los momentos. Ajá. Y naturalmente surgen. Estas pueden surgir en unos pinches tacos, en un sujito. No, yo creo que son conversaciones de hora y media en las que te abrazas, güey. Pueden ser una interacción de 5 o 10 minutos. Sí, vas, te puedes hacer un mensaje. En las que te vas y dices de que. Ah, qué chido. Es un amigo algo bien chido, güey. ¿Y ayer pasó eso? Ayer vi a Isabel, porque somos prácticamente vecinos ahorita. Sí, sí. Estuvimos en mi casa platicando como dos horas, güey, de cosas. De ustedes. Sí, de cosas bonitas. Turn. Como cosas chidas, güey. Esto es lo que te decía en el episodio. Claro. Madre, que sucede natural, pero lo único que necesitas es colocar una ocasión. Naturalmente un antro no te va a dejar porque estás gritando, güey. Sí, estaría raro gritarle en el oído a alguien. ¿Cómo dices que te sientes? Y con la. En el antro hay otro tipo de contactos. Sí, exacto, güey. A veces demasiado significativos, ¿eh? Y cómo. Güey, güey. Y. No, ahí tuve un contacto, pero no estuvo tan significativo, la verdad. Para mí sí, pero para ella no. Justo lo dice la cara, que no salgo de una noche. Sí, claro. Tú es persuadir a esas personas, güey. Como decir, yo quiero ser amigo, yo te quiero conocer como amigo, güey. Yo voy a procurar esta plantita llamada amistad, güey. Voy a estar aquí regalando esa plantita. O, si te acabo de conocer, te voy a llamar y te voy a decir, ay, te invito a unos tacos, güey. Para empezar a regalar esa plantita llamada amistad. Y que vaya más allá de juntarnos a viborear o juntarnos a empedar, güey. Porque entonces los únicos recuerdos que vamos a tener son, Ese güey empezó a vomitar negro por las telas negras, güey. Y yo lo estaba agarrando del pelo, güey. Y, güey, traía su sombrero. Ese día vomitó en su sombrero, güey. No mames, te lo volvió a poner el idiota, güey. Aunque sí es tan chida si tienes 15 años, güey. Claro. ¿No? Y me imagino que después de tener una conversación así con alguien, Todo el desmadre... Si lo haces bien... Todo el desmadre se vuelve mejor. O sea, cuando tienes otro tipo de conversaciones con esa persona, La conexión se sigue sintiendo ahí. Sí. Y todo fluye de una mejor manera. Porque hay cosas que no se tienen que mencionar. Por ejemplo, me choca el ejemplo comediante, pero es a lo que me dedico. Entre comediantes, cuando tú estás en un camerino rodeado de... Todos los comediantes que sean, Tú sientes un respeto y admiración por todos los que están ahí presentes. Porque sabes que han hecho algo que a ti también te ha costado trabajo. Y te han pasado por varias cosas. Estamos en lo mismo. Me da mucha risa cuando me pregunta la gente. ¿Te ha ido así, de repente mal en un show? Absolutamente todos los comediantes que conozcan les fue mal en muchos shows. Entonces, como que tenemos eso en común. Y eso, de manera inconsciente, hace una conexión, güey. Es el dicho que te tiene. Claro, sí. Aunque seas lejano, güey. Esta madre ni siquiera está mencionada. Pero está implícita, güey. Está aquí implícita. Entonces existe un... ¿Cómo está? Ya sé, ni siquiera me gusta tu comedia. Pero pues aquí estamos. El especial está bien cabrón. Y le fue bien chido. Sí, sí, sí. Un tacto significativo, güey. En vez de juntarte y decir... Ya viste el especial. Está bien. Está bien. Puedes hacer eso. Puedes hacer eso. Aquí siempre se les invita a que puedes hacer eso. Sí, claro. Y que puedes hacer lo que se te da la gana. Pero es más incómodo eso que un silencio. O sea, es... Siento que luego la gente dice esas cosas porque no soportas el silencio. Lo que yo te invito a revisar es... Porque esto lo digo... No crean que lo digo como de... Yo nunca lo he hecho, ¿eh? Nunca lo he hecho en mi vida, güey. Lo digo porque... Lógicamente en algún momento lo hice. Y como soy humano, es de Mano Cerrari. Es de Dinosaurio Cerrari. Sucede. Pero... Oye, no estábamos riendo de un güey. Claro. Este... Te invito a ver qué te aportan esas conversaciones. O sea... Está el ejercicio porque está en nosotros. O sea, muchas veces las personas llegan y hacen eso directamente. Te invito a... Uno, buscar otra conversación. Que te va a permitir tener un tema más amplio. Y la segunda, si llegas a tener una conversación de ese tipo, veas qué te nutrió. Y si te hizo sentir mejor eso... Tal vez hay un pedo ahí. Hay un pedo ahí muy fuerte, güey. Porque entonces significa que estás literalmente... No, literalmente, perdón. Estás... Lo contrario, literalmente. Metafóricamente. Metafóricamente. Gracias, amigo. Estás pisándole la cabeza a tu carnal, a tu... A tu... Conocido, colega. Conocido, lo que sea. Para tú sentirte mejor. Sí. Para poder reírte un rato. Sí, habla de que te está faltando algo a ti, ¿no? Sí. Sí, sí. Específicamente si son personas que están en tu círculo. Creo yo... De nuevo, se les invito aquí a... Mala verga, güey. Pero creo yo. Si son personas que están en tu círculo, etcétera. Creo que estás desgastando mucho ese ejercicio. Pues no te... No creo que al final no te aporta nada. Y también... Yo siempre que he tenido pláticas así con gente... Digo... De los dos lados. O sea... Si esta persona tiene esas pláticas conmigo... Seguro tiene esas pláticas con otras personas. Y yo no estoy ahí. Y seguro él piensa lo mismo de mí. ¿No? Como de... Ah, chéodomingo. Ah, eso es lo real. Si tienes un amiguito que critica a gente cuando no hay gente... Tú estás ahí. Cuando no estás tú... Ese culo seguramente está ahí de que... Sí, la otra vez andaba ahí diciéndome... Y de nuevo, somos humanos y erramos. Pero lo puedes corregir. Todo el tiempo puedes estar como que... Chale, yo soy así. Bueno, pues a partir de este momento... Sí, claro. Puedes dejar de ser así. Y ya. Y si un día vuelves a ser así, no quiere decir que ya se arruinó. Solo vuelve... Sé consciente y crítico en las cosas que haces. No te estoy inventando a ninguna secta. Aunque la merda está merguesa. No te estoy invitando a una secta. Solo te estoy diciendo, güey... Que nos veamos afuera del cine Jalisco. No, no es cierto. Todos con su talismán y su agüita de... Que nos pongamos estas capuchas. No, lo único que estoy diciendo es que... El practicar a mí ese ejercicio... Pues funcionó. He tenido conversaciones increíbles con personas. Han pasado cosas bastante chidas así. Y el ejercicio de evitar esa conversación para buscar otras conversaciones... Creo que nutre muchísimo más. ¿Qué quieres de hacer corajes con la gente, güey? Está cañón que yo nunca había pensado en hacerlo... O sea... Porque pasan esas conversaciones y dices, qué bonito. O nunca había pensado en hacerlo consciente. Escoger qué tipo de conversaciones quiero tener. No, no escoger, güey. Bueno, no escoger, pero... Evitar las negativas, güey. Cuáles son las chidas. Cuáles son las que aportan. Cuáles no parecen un lugar egocéntrico. Cuáles de nuevo. De repente hay ramos y se nos salen cosas, güey. Pero cuáles no vienen desde ese lugar para... Sí, dolor necesario, ¿no? O sea, esta conversación me aporta, ¿no? De la remada de cajeta que de repente es necesaria. Y es cuando enfrentas realidades fuertes con amigos. Y es cuando los amigos te dicen, acá está ahorita, güey. Y se suelta el pinche abrazo, etc. ¿Saben por qué lo reconocen? Porque lo han tenido. Ustedes ubican lo que es el pinche contacto significativo. Sí, claro. Lo han tenido como personas. Identifican perfecto qué es acá. Es el... We just become best friends. Es el contacto significativo. Voy a aportar tanto porque necesito tomar mucha agua. Es que luego me da pendiente como que me convierto como en esos maestros de universidad que se les hacían... Mi culpa los batizó como quiques. ¿Por qué? No sé, le digo, ¿por qué quiques? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no, sí bien. Estos como submarinitos de baba que se te hacen en las esquinas de la boca. Y me das a los dedos ahí de... Tome agua, culero. La casa se está distrayendo. Y luego tomaban agua y como que la baba se hidrataba. Porque estaba seca. Entonces como que empechorraba. Y luego tenía dos cortinas de baba por lado. Parecía pinche Drácula. Parecía como un monstruo de caricatura. Con ese... Sí, sí. Es de viejito con boca seca. Entonces... Me da miedo porque si por sí parezco pinche merolico acá. Algo de contacto, güey, con su cicativo. De repente trae unos quiques y dices... Todo con unos quiques cambia. Trae la babita seca, güey. Aparte cuando ves eso dices, ¿a qué le huele la boca al cabrón? Sí, no, hombre. La testa el hocico a mierda, güey. Richie, dijiste que no hay que hablar mal de la gente. Lávate el hocico, hidrátate, marrano, güey. Deja de darse la... Sí, no hablemos mal de la gente en el primer comentario. Límpiate la boca, güey. Entonces... Ay, güey. Estaba... Estaba pasando a mi perra. Tengo una perra que se llama Normester. Para quien no tenga... Arriba Normester. Un saludo. Un besote. Un besote a Normester. Tónde queda que estés. Y la saqué a pasear y... Esa es la sensación porque es muy chiquita. Entonces parece como... Y llega la gente y... ¡Ay, ¿cómo te llaman? Y la saludan. Y llegó una señora y me dijo... ¡Ay, yo tengo doce de estos! ¿Doce? Doce. ¡Wow! Y uno no critica, ¿no? ¡Qué chido que ame tanto a los perritos! Sí. Y me dice... ¿Cómo se llama? Y digo... Se llama Normester. ¡Amanecer! ¡Qué bonito nombre! ¡Ay! Y me dice... Y empezó a reflexionar. De verdad que... O sea, muy peculiar. Un hombre inspirador. Que... ¡Qué padre! Así que los jóvenes... Me encantó que sacó el Spix de los jóvenes. Que los jóvenes todavía... Sacó el Spix de los jóvenes. Les gusta el amanecer. Los jóvenes todavía... Como un hombre espiritual. ¡Ay, amanecer! ¡Qué bonita estás, güey! ¡Ay, Normester! ¿De qué estás hablando? ¡Ay, amanecer! ¡Amanecer! ¡Qué linda estás! ¡Amanecer! Ya que no quieres... Te da pena decirle que no. ¡Ah, mames! ¿Tú crees que yo iba a sacar a la persona de ese pinche nirrano? Estaba flotando y algo. Estaba flotando. Estaba tocando el cielo de que... ¡Amanecer! ¡No, mami! Mi próximo... Mi treceavo perro se va a llamar... ¡Amanecer! Póngale, güey, a... Alba, anochecer, tarde, lo que sea. El punto, ¿sabe qué, señora? Que todos estemos contentos. Eso es lo que importa, chingada madre. Que usted se vaya feliz. Que se llame como quiera, chingada madre. Que se llame... Anosónico. Me vale verga. Me va a asustar allá. ¿Cómo se llama? ¡Anosónico! ¡Anosónico! ¡Qué lindo que le pongan a los jóvenes! ¡Qué lindo que los jóvenes! ¡Los jóvenes! ¡Tengan presente el anosónico! Güey, me gusta... Me saca mucho onda lo amable que es la gente cuando tienes un perrito. O sea, porque yo totalmente saco a pasear a mi perrito. Y si salgo sin mi perro, soy invisible. A nadie le importa. O sea, les vale verga. Dicen, ese güey huele feo y se alejan. Pero si traes un perrito... ¡Qué amable! ¿Cómo se llama? ¿Son vecinos? Sí, aquí estamos todos. ¡Ay, hola amanecer! ¡Hola amanecer! O sea, cuando alguien te ha dicho... ¡Hola! ¿Cómo te llamas? A ti. ¡Ay, qué bonito! Nadie me hace así a mí, güey. Nadie me hace así a mí. Sí, está raro. Pero es raro que... A mí me pasa que llegan y tienen una conversación de 10 minutos con mi perro. Antes de notar que hay alguien ahí. Es como, eh, aquí hay un perrito. Luego revisamos quién lo trae. ¡Humano! Pero, Panthe, el punto de esto es como, ya voy a empezar Richie. No, güey, ya voy a empezar otra vez. ¡Hippie! 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 El momento hippie es presentado por el café que se toma Richie. Por inciensos de... El momento hippie es presentado por tapete, eh. El punto es que la banda esté contenta. Sí. ¿Se llama Amanecer? Sí, se llama Amanecer. ¿Cómo le gustaría a usted que se llame? Que se llame. La banda esté contenta. Amanecer. Sí. ¿No? Pues sí, porque sí. Es usted, usted hace stand-up, ¿no? Y le dice, sí. ¿Es Alex Quiroz? ¿Qué ibas a decir? Sí, claro. Un corte y pelo. Sí, sí. Le mandamos su saludo, claro. El chiste es que estemos todos contentos. El chiste, sí. El punto es que estemos todos contentos. Si usted quiere, yo soy Lucito Comunic. No voy a ser la persona que habla de política, pero yo les dije, no les dije, no voy a ser la persona que habla de política. Menos en este momento, porque cualquiera, cualquiera está susceptible de eso. Lo digo, me estaría diciendo, ya, ya. Este. Me vale verga, me vale verga la política. No me cae bien. Me cae mal, o sea, me cae muy mal. Muy mal. Odio a todos los políticos. Pero la mitad del país está bien contenta. ¿Cuándo? ¿Hace cuánto no pasaba eso? ¿Cuándo has visto eso? ¿Cuándo había pasado eso? Entonces, en el modo hippie, si estás enojado y tienes de esas personas que llegan a la comida y se sientan, ay, este viejo que no sé qué, no sé cuánto, no vas a cambiar nada. Seis años de estar ahí, güey. Estás jodido. Seis años de estar ahí y no puedes hacer nada. Y si tu abuelita está contenta, déjale estar contenta. Yo paso un huevo, güey. Yo paso un huevo, güey. La mitad del país está feliz, güey. Yo no, yo nunca voy a estar contento con el día que tengamos, güey. No, no, no. Estoy muy en desacuerdo con las decisiones de los políticos, me parecen ridículas. O sea, su pinche. El aeropuerto, regalense a los Pachuca. Muy claro. Estamos cerca de Pachuca, güey. Digan que es el aeropuerto de Pachuca y que Pachuca tenga una cosa de sexta en su historia. Pónganlo en Marketplace a la verga. En el fútbol. Hay un Marketplace. Aeropuerto completo. Pero no puedes hacer nada para cambiarlo, güey. Entonces, déjale encabronarte y piensa que al menos la mitad del país por primera vez en las encuestas dice... ¡El presidente rifa! ¿Sabes qué? Sí, se llama Manecer, güey. Ya me entiendes el punto, güey. Yo no quiero vender nada política. Lo único que quiero vender es... ¡Ah! La gente está contenta, güey. Sí, sí. La teoría de Luis Miguel se aplica una vez más, güey. La gente está contenta. Chegue su madre. Chegue su madre. Sí, es como criticar mucho una serie que alguien está viendo. Es que todos están viendo. Vamos, la gente está feliz. Sí, aquí se me van a aventar. A ver. No, no, no. Con esto. Ah, con esto, sí. Ay, cómo ya le ve. Entonces, está divertido que mientras estén destruyendo el país, tú que... Pues divertido. Todos los que entran, nacen en esa mierda, ¿no, güey? Para mí da igual si eres azul, rojo, amarillo o morado. Vale, verga, me cagan la madre. Que te siguen robando, pero ahora estás con... O sea, a todos por parejo, güey. Pero al menos... ¿Hay gente feliz? ¡La gente está feliz! Hay gente a la que le preguntes por el presidente y dice, ¡Ah, tú es contento! ¿Sabes qué, señor? Yo también. Pero se va a amanecer, güey. Nomás porque usted está contenta. Yo no estaba contento, pero cuando me dijo, te estabas contenta. Y luego su comadre también. Y luego de luego ya... México está contento. ¿Quién es su madre? Vámonos. Sí, siento que cuando tienes un pedo que está haciendo feliz a los demás, es más fácil irte por... Ah, bueno, al menos la gente está contenta. O en nuestra posición de neurosis, siéntate y disfruta el show, güey. O sea, sí, vas a hacer corajes. Es inevitable, güey. Con este cabrón y con cualquier político en el mundo, güey. Pero siéntate y disfruta el show, güey. Ríete. Va a hacer cosas muy chistosas el señor, güey. Es un viejito, güey. Sí, 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 claro. Ya hay varios clips memorables, la verdad. Perdió dos veces. Güey, tiene un video en el que percibe una paloma con un minuto y medio, güey. Está... Chistosísimo, güey. Está grande el señor, güey. Va a hacer cosas chistosas. Entonces, deja de hacer coraje, güey. Y ríete del cabrón que está en turno. Ríete de lo que está sucediendo. Y si la gente está contenta, vale verga, ¿no? Sí, mucho mejor ponerte contento porque la gente está contenta que al revés. Porque la gente dice, ah, ¿cómo va a estar feliz? Sí. ¿Cómo él está más feliz que yo? No, y solo te vuelves más miserable, tú. No, más, de nuevo, güey. No, ¿por qué le sirvieron más arroz? No, güey. ¿Por qué le sirvieron más arroz? ¿Un hermano así? ¿Por qué le sirviste más arroz? Ay, cómo le pongan más arroz. Sí, sí, sí. Estoy infelizcalo, cabrón, güey. Ya cásate. ¿Por qué quieres que me cásate? ¿Por qué quieres que me cásate, güey? Nada, güey. Nada, güey. Nada, güey. Ay, sí, a la señora le hizo feliz una cosa tan pequeña como encontrarse un perro a amanecer. O sea, a mí me gustaría que cosas así me pusieran tan contento. Sí. Sí, ¿por qué vienes tan feliz? Ah, porque me encontré un perrito que se me va a amanecer, güey. Imagínate. Imagínate que me he hecho así, Manuel. Me he hecho. Ah, chingueto. Te hubiera dicho, no puedo creer que ahora los jóvenes... ¿Se te hace chistoso ponerle nombre de señora a tu perro solo porque tiene fleco de señora y parece una licenciada? Yo me llamo Norma Esther. Yo me llamo Norma Esther y no soy ninguna perra imbécil. Ay, tú calla. Si una cosa tan pequeña hace feliz a alguien, ponle amanecer al perrito. Y aparte está chistoso, pero quiere decir que no te estaba poniendo nada de atención, ¿no? Se llama Norma Esther. ¡Amanecer! No se me olvida darle de comer a mis doce perritos, pero sí se me olvida la sordera. Doce perritos, o sea, yo no voy a juzgar, pero tendrá tiempo. Hay gente que ama dos perritos mucho. Pero el tiempo, o sea, trece perritos, guau. No caben en una banqueta, tienes que sacarlos a pasear de seis en seis porque... No, y luego multiplica las cacas, son como caca. Sí, guau, es mucha mierda en un basurero eso, güey. Pero rifada la gente que tiene muchos perritos. No, rifada, no. Esto viene desde la admiración. Yo tengo uno y la neta digo, esto es mucha mierda. Sí, o sea, chance... Tengo que regresar. Chance me pasé de hippie al decir esto. Porque hay mucha gente muy encabronada, pero... Miren, al final siempre va a haber gente muy encabronada. Sí. Eso siempre va a haber. Sí, siempre va a haber alguien. Es que está mucho más fácil encabronarse. Diciendo, ah, que nombre tan pendejo le puso su perro. Y, o sea, ¿sabes? Está más fácil hacer eso que en serio sentir legítimamente felicidad por el que se llame amanecer algo, ¿sabes? Es mucho más sencillo criticar. Y luego el placer del bien ajeno, perdón, del gusto ajeno de... Ya, señora, se lleno de dicha. Claro, sí. Jamás, yo jamás he hecho así de feliz a mi mamá. Claro, sí. Y esta señora ya está... O sea, agradecida y orgullosa de mi generación completa. No, no es que los chavos. A mí me encanta tener conversaciones con gente de otras generaciones. Por el caso de mi papá hay una vecina. Estas vecinas clásicas bien chismosas. Domingo tiene contacto significativo con vagabundos. Con personas chismosas. Él no lo tiene con su familia, pero el domingo lo ves con un vagabundo y... Te juro no es mame, el domingo tuve un contacto significativo con un vagabundo. Un saludo... ¿Por qué no empezamos por ahí? Porque se me había olvidado. Igual no fue tan significativo, pero... Pero hablé con... Estuve hablando con un vagabundo el domingo y la neta, el man se abrió, pero se abrió bien. O sea, no era de estas de... O sea, dame una lana. No, sí es que... No, el chile... Así me dijo. No, el chile sí, ando muy triste y le he estado entrando al cristal y todo. Pero pues... Es para... Pues para sentirme un poco mejor ahorita, que ando muy triste. Y así me contó toda su historia. Y cuando se fue yo dije... O sea, me acuerdo cómo... Es el cacahuate. Si donde están en Coyoacán y se encuentran al cacahuate... Échenle la mano. Qué gran tipo. La neta, qué gran tipo. Es que Domingo tiene su sección como aquí, las de notas de la banda, pero en persona. Domingo da la terapia ahí. No, carnal. Sí, tuve mi contacto significativo. No tuve mi contacto significativo con el cacahuate. Bueno, por ejemplo, esto de hacer feliz a otra persona... Dejé... En ese momento dejé de serme fiel un poquito. O sea, esta vecina que le encanta... O sea, que siempre que te encuentra, tiene algo que contarte sobre la colonia, ¿no? Entonces un día yo iba entrando a casa de mis papás y me dice... Oye, tengo que hablar contigo porque están pasando cosas bien feas aquí. Y yo, ¿qué está pasando? Me echa un listado de cosas que las primeras sí eran bastante feas, ¿no? Que me dice... No, se madrearon a un chavo de la secundaria de acá. Y al día siguiente saltaron el Oxxo. Y yo así de verga. Y me dice... No. Y lo peor, ¿eh? Ayer, aquí, en la noche, un marihuana. Y Domingo. ¡Oh, sí! ¡Debo dudarme! ¿Qué estaba haciendo yo a las once de la noche? Pero tal cual le dije... No, señora, ¿cómo? Porque ella lo que quería era sentirse bien por no querer marihuanos. O sea, señora, cuídese de los marihuanos. Le dije... ¿Tentaba un qué? Le voy a pasar mi teléfono. Para que me avise. Avíseme cuando esté fumando. Y salimos. Yo lo detengo. O sea, yo me... Tranquilo, güey. Sí, justo. Pero sí... Está marcada la señora. Aguántenla. Sí, sí. Aguántenla. Bueno. Apágalo, apágalo. Sí, señora, ya. Ahorita hablo con ellos. Ya estoy yendo para su departamento. Sí, claro. Ahorita vamos. Pero es que... A ver. Si yo hubiera querido ponerme grosero y decir... No, a mí no me molestan los marihuanos, señora. ¿Cómo ve? Pero pues no. Yo veo que ya... Amanecer. Señora, amanecí. Amanecer. Va a ser lo nuevo. Popocaté. Sí, amanecer. ¿Vean? ¿Vean? Amanecer. No, que el tacero está enojado porque dice que su amigo se comió seis tacos y... Amanecer. Que nos cobre diez. El punto es que no esté enojado. El punto es que no esté enojado. Sí, la señora... Señor, ¿qué opina el presidente? ¿Está contento? Agüé. Agüé. Amanecer, ¿a poco no? Amanecer. Sí, la señora se fue bien contenta después de tener esa plática conmigo. Diciendo, qué buenos vecinos tengo. Oye, voy a estar en el comentario. ¿De dónde sacas esos datos, güey? Este presidente no tiene aprobación. Llenó el Azteca el culero, ¿no? Llenó el Azteca el hijo de su... Probablemente sí. Mad Bonnie el papá y... Guau, está en una lista bien corta ese güey. Con Michael Jackson también. O sea, cuando llenó el Estadio Azteca dije, ah, este culo va a ser presidente, güey. Sí, está muy cabrón llenar el Estadio Azteca. O sea, hacer lo mismo que hace la selección mexicana. En la gente. En la marca de que tú serás el amigo. Sí, sí. Ni siquiera traía... En el mundo nuevo. Ni siquiera traía tan buen show, la neta. No, se echaba una rutinita de 20 minutos, güey. Echabas stand-up. Dejarano hacía unos truquitos de margen en los que desaparecieron los billetes, güey. Desaparecía un boleto de la rifa del avión. Qué cagón. Yo vi a todas las personas del Estadio Azteca y dije, este güey va a ganar. Y esos culeros están contentos, así que... Está bien, está bien. Sí, ¿qué tienes que decir al respecto? Amanecer. Amanecer. Chica, amanecer. Me gustó muchísimo el concepto de amanecer, güey. Rodrigo va a ser, además del güey tarado de las muletas, el güey que se perdió el chico. El chico se perdió el chico. Entonces va a llegar aquí. Le vamos a decir, güey, amanecer. Vamos a amanecer, Rodrigo. Se va a atardazar. Atardecer. No le voy a poner así porque le falta un dedo. No. Ey. Ey. No. No sea mamá. El contacto significativo, güey. El contacto significativo, carajo. No aprende nada, chica de madre. Quiero aprovechar porque vi la playera de ánimo y sí trae una mano con cuatro dedos. Ah, no mamá, güey. Se me hace un detallazo. Uy, detallazo. Detallazo de Hola Papá Store. Que es un glosado. Acá cuatro dedos. Y todas las demás ya tienen sus cinco deditos. Ja, 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 ja. Pues vamos a escuchar unas notas de la banda, ¿no? Unas notas de la banda, ¿no? Unas notas de la banda, gracias por mandarlas. Recuerden ser breves, concisos, honestos. Y muy importante, no somos terapeutas. Somos los amiguitos que se quedaron contigo hasta tarde cuando decidiste confesar tus cosas. Esos somos y los que te van a dar un consejito, ¿no? Bien. Aquí no cambiamos vidas, chica de madre. Definitivamente no. Pero ¿saben qué? Amanece. Amanece. Vámonos con la primera. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ángel y, pues, más que nada, no sé si saldré en ánimo, pero, no sé, lo que quería contar es que últimamente tengo miedo a la soledad. O, bueno, no sé, me imagino que me quedo solo y eso me pone muy mal. Y la verdad, luego no sé qué hacer y, pues, lo único con lo que lo arreglo es, pues, llorar, ¿no? Como lo dijiste tú, Richie, o sea, hace falta, luego, de vez en cuando hace falta una llorada de esas que no sabes qué pasarán. Y la verdad también yo creo que también esto se ve porque estoy enamorado de alguien que creo que no le correspondo. No sé ni por qué estoy diciendo esto, pero gracias por escuchar. Y en serio. O sea, no sé si me pueden ayudar, pero de todos modos, gracias por escuchar. Gracias por compartir. Dom, ¿quieres empezar? Sí, estar solito es un miedo que es bastante común, pero hay bastante paz en tener tiempo contigo y, o sea, se puede estar bien y estar solo a la vez, no pasa nada. Y no sé si con la soledad se refiere a esto de que a una persona no le corresponde y esas cosas, pero si es eso, mejor estar solo que con alguien que no. Bueno, ya lo habíamos dicho en otro, ¿no? Usted consulta si la damita desea corresponderle. Usted consulta. Usted vuelve a consultar por una segunda y última ocasión. Sí, claro. Segunda y segunda. Forzándola. Pero es para sacar esa duda, ¿no? Y después de eso, usted se aleja de la damita, del caballero, de la persone, como usted le quiere identificar, usted hace el acercamiento, se le rechaza. Usted hace un segundo acercamiento, con un poco más cuidadoso, se rechaza. Vámonos. Se acabó. Es como dolor que después te sirve, ¿no? O sea, querer a alguien siempre va a doler tantito, aunque salgan bien las cosas. El mal de amor se cura con el tiempo. Además, te escuchabas bien, morro, güey. Háblale a tu mamá y chingate una sopa con ella, güey. Preparen pizza juntos, güey. Hagan papas de esas juntos, güey. No creo que estés tan solo, güey. A tu carnal, a tu jefecito, háblale a tu primo, échense un FIFA. Y creo que es más aterrador que nunca vas a poder estar totalmente solo. O sea, hay gente en todos lados. Sí. Y puedes encontrar amistades por todos lados y gente que te haga sentir bien por todos lados. Y tengo una advertencia. En tu vida adulta va a haber momentos en los que te vas a sentir más solo. El tío Rich a veces también es una mierda, güey. Entonces, ahorita que estás morro, güey, valora, disfruta, tienes techo, güey. Porque, este, digo, quiero pensar, ¿no? Sí. Estás morro, disfruta la vida, güey. Sí, más de amor es culero, pero, pero, ¿sabes cómo se pasa? Hablando. Sí, aprovecha el tiempo solo para conocerte a ti y caerte bien tú. Ahí es la carta de la próxima semana. Salió una llamada telefónica con mi mamá. Te detallas hasta que se quite la mancha. Vamos a tratar el tema bien la próxima semana. Pero le detallas hasta que se quite la mancha, güey. Entonces, ahorita chance todavía no se va a quitar la mancha, pero pues, tallale, güey. Y ya. Ey, la carta invita a echar una lloradita, pero tampoco es como de que vamos a escuchar. También invita a ponerse crema después. Sí, también invita a ponerse crema después. Entonces, es muy importante echar la lloradita, pero no convertirlo en un estado de ánimo. No, no, no es como, es que yo lloro. O sea, como puedo llorar, no me paso llorando. No, 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 no se me confunden. No se me confunden. Es llorar para estar bien después. Sí. Si no. Lo comentamos una vez. Mucho de lo mismo hace daño. De todo. De todo. De cualquier cosa. ¿Cuál es? Escuchamos una más, ¿no? Venga, venga. Venga. Hola, Richie y todos los de ánimo. Un saludo. Soy Mao. No tengo un problema como tal. Bueno, sí, reprobé unas materias. Pero no quiero hablar sobre eso. Quiero hablar sobre ánimo. Como el año pasado estaba muy, muy, pues muy mal, ¿sabes? Muy mal anímicamente y porque no tenía universidad. Me quedé sin la escuela. Estaba en un trabajo muy explotado. Y literalmente solo me la vivía en mi casa. Encerrado y con depresión. Pero me enfoqué a estudiar y a trabajar en mi persona. Y empecé a salir con mis amigos. Empecé a adorar mis esfuerzos. Y a salir a conciertos. Me aventé a los conciertos en un mes. Conocí a Tío Longshot, a Gastón. Y incluso entré a trabajar de mesero. Casualmente me jalaron a Lunario. Te conocí de lejos. Y fue muy bonito. Porque te saludé. Creo que ni me viste. Y también saludé a Carla y a varios de ahí. Pero fue muy bonito. Y me siento muy feliz por eso. Porque aparte ya estoy en la uni. Y estoy haciendo varias cosas. Y también gracias por todos los ánimos que me echaron. Los quiero. Bye. Te voy a decir dos cosas. Sí nos acordamos de ti. Y me acuerdo que robaste. Eras el carnalito. Y la segunda. Te echamos los ánimos en la cara. Fíjate que cagado. Voy a sonar de nuevo hippie. Lo caja hippie time. Namaste. Me encanta. Namaste. A través de cómo un güey que abrió sus sentimientos en la primera nota de voz. Y el segundo güey que abrió sus sentimientos en la nota de voz. Tienes una respuesta del segundo güey al primer güey. Claro. O sea todo lo que nos dijo el primer güey. Nuestro consejo estuvo más o menos. Terminó. Terminó. Vienes con tus papás. Y este güey. Hablándonos de cómo la pasó chido. Que por cierto muy mal que no probaste tus materias cabrón. Hablándonos de cómo la pasó chido. Es como. Esto hice güey. Dejé de estar encerrado. Empecé a salir con amigos. Empecé a ir al cine. Fui a conciertos. Etcétera. Entonces. Al de la primera nota de voz. Se respondió con la segunda nota de voz. Y esa es la importancia del contacto significativo. Bien. Y qué rico se siente cuando está saliendo del hoyo. Qué bueno por este carnal. Sí. O sea cuando dices. Ah sí es cierto. Ay sí es cierto. Puedo estar más tranquilo. Ay sí es cierto. Se puede estar chido. Sí. Se te olvida. Cuando estás bien abajo se te olvida. Pues bueno. Ahí está. Nos despedimos. Nueva tarea. Vean la ballena. Por favor. Va a ser un análisis de dos cuartillas. Por favor. Y. En los comentarios. Conclusiones y un dibujo. Un dibujo en los comentarios. Y. ¿Qué más? Pues nada. Este. Bien. Ánimo. ¿Cómo? Amanecer. 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 Cualquier coraje que se pueda. Güey. Se me metió el coche. El del otro coche. Güey. Me metió la madre. Y yo ni siquiera hice nada. Amanecer. A ese cabrón le hace falta un amanecer. Le hace falta desayunar special cake. Le hace falta cagar bien en la noche. Le hace falta jalársela en privado en su casa. Venirse en un calcetín. Le hace falta eso. Entonces tú vas a decir. Amanecer. Amanecer carnal. Amanecer. Me encanta. Y. Pues no. Rodrigo. Algo. Algo que decirnos. Es que no se olviden de la banda. No carnal. Nunca te olvides de la banda. Se ve muy distinto al Rodrigo. La semana pasada. Nos despedimos. Gracias por sus cómets. No olviden. Nos están ayudando un chingo con los cómets. Está ayudando esto a más personas. Así que. Quedan comentando. Sigan compartiendo. Avienten un like. Suscríbanse. Por favor. Vayan a las redes de ánimo. Avienten a like y comentarios. Los queremos mucho. Nos despedimos. Bye. Bye. Ánimo. Una y otra vez.